El programa Coworking en definitiva persigue apoyar y favorecer el emprendimiento desde una perspectiva de formación, de fortalecimiento de los proyectos y de acompañamiento en todas las sesiones de mentorización que tienen y por supuesto de intentar ayudarle en que en la medida de lo posible los proyectos salgan adelante y tengan la mayor visibilidad posible. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo va a ser su desarrollo? ¿En el tiempo? El programa Coworking consiste en una fase importante de formación. Se organizan a lo largo de los cinco meses, que es el tiempo que dura el programa, se organizan talleres mensuales, tres talleres mensuales todos los meses, un total de 15 talleres, contarán con apoyo y mentorización individualizada y especializada en cada uno de sus proyectos y se organizarán distintos eventos para aportar visibilidad a cada uno de los proyectos. Este año no hemos tenido que quitar a los emprendedores de encima porque la verdad la gente está muy interesada en participar en el programa, ya en la segunda edición y bueno, se va conociendo en Linares, tenemos un total de 22 proyectos, que es el máximo que pueden participar por edición y 25 emprendedores. Y bueno, pues hay proyectos de ámbito tecnológico, del sector agroalimentario, de servicios de consultoría, de servicios especializados, de educación. La verdad que hay proyectos muy bonicos y que realmente aportan mucho valor añadido, esperemos, al tejido empresarial de Linares. Fundamentalmente lo que vamos a tratar de contar en el taller es la metodología de Lean Startup, que es la que se utiliza en la de hoy. La metodología de Lean Startup, como sabéis, en lo que se basa es enseñar al co-worker cuál es la propuesta de valor mediante un prototipo previo de testeo en el mercado para que cuando se lance su idea al mercado ya tenga una seguridad de que esa idea va a ser validada por el propio público objetivo. Eso es lo que voy a tratar. Voy a tratar de contar cómo la creatividad y la innovación deben ir al unísono para tener éxito en la empresa. La he titulado Creatividad más innovación igual a éxito al cuadrado. Y lo que se trata es que cuando salgan al mercado se diferencien de la competencia. El objetivo fundamental de la EOI es que durante estos cinco meses aprendan a plamar en papel la realidad de su proyecto para que cuando ese proyecto salga al mercado tenga dos tipos de viabilidad, técnica y económica, y tenga unas ciertas garantías de éxito para triunfar e implantarse en un mercado tan bonito como es el mercado de Linares.